La colonia de Tamaulipas 3 ¡No se escucha la Tamaulipas! 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 Va a cambiar el clima, va a cambiar su colonia, van a tener una excelente obra de más de un millón cuatrocientos mil pesos y vamos a seguir adelante para que mejore la calidad de vida de la colonia Tamaulipas. ¡Qué bueno que nos acompañan! Esperemos que esta agua sea pasajera y que podamos seguir con todas y cada una de las obras. Me están diciendo que en 30 días, si el tiempo lo permite, vamos a concluir esta obra. ¡No se llama, Lita, sí quitamos la obra! ¡No se escucha la Tamaulipas! ¡Sacan todo lo bonito! Contamos con la grata presencia de la licenciada Lita. ¿Cuánto tiempo lo tienen esperando? Dos mil setecientos metros cuadrados.